Ricardo Franco rompe el silencio y le envía un mensaje a todos sus suscriptores te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up amigos la semana pasada tuvimos esa terrible noticia de que perdimos a muchas personas del espectáculo pero sobre todo también hay algunos artistas que pasaron por una situación muy difícil este 2020 llegó para darnos noticias muy negativas y dejarnos una huella en el alma que jamás podemos borrar de hecho una de las personas que está atravesando la peor situación que alguien se puede imaginar en su vida es nada más y nada menos nuestro queridísimo actor Ricardo Franco quien pues perdió no únicamente a su padre sino que también a su madre en una brecha de apenas 10 días la semana pasada vimos como Franco rompió en llantos ante los medios de comunicación porque del hospital Aguascalientes no podía sacar el cuerpo de su padre ya que este señor habría perdido la vida a causa de la afección respiratoria y los médicos no podían hacer absolutamente nada más que entregarles las cenizas todo empezó por un video bueno mi desesperación pues de no ver por última vez el cuerpo de mi padre me desesperé y lo tuve que hacer yo no quería hacer esto público yo no entiendo como las personas como las personas no nos preparan para este tipo de cosas Ricardo Franco dijo a través de muchos medios de comunicación que él realmente no estaba muy seguro que esta situación se estaba dando pero más adelante aceptó y pudo analizar todo esto no únicamente tuvo que enterrar a sus dos padres en una brecha de 10 días sino que también lo tuvo que hacer de una forma cuando él estaba cumpliendo 40 años de hecho Ricardo Franco rompe en llantos al pronunciarse con todos sus seguidores chequen este video porque realmente es totalmente conmovedor tengo rota el alma la verdad nunca voy a volver a ver a mis viejitos en esta vida no sé por qué la vida me mandó esto en mi cumpleaños 40 pero cualquiera que sea el motivo y el regalo pues tuve la el impulso de compartirles lo que estaba pasando Ricardo Franco recuerda mucho a sus padres a pesar de que todo está muy reciente pues él los ve como unas personas muy fuertes y definitivamente él no dejó pasar esta oportunidad para decirle a todos sus seguidores que una de las personas que a él lo inspiró a tener fortalezas y a superar cualquier obstáculo en su vida fue su madre y lo hizo de esta forma no trato de sacar fortaleza porque mi mamá siempre siempre me dijo que que fuera fuerte que sacara todas mis emociones mi papá era un poquito más más rudo creo que la fortaleza se las de guambos que ahorita están en el cielo a pesar de que Ricardo Franco quiso mantener esa postura de verse fuerte de verse que realmente estaba lidiando con una situación muy difícil pues de una manera muy tranquila Ricardo no pudo hacerlo y rompió en llantos en el momento que le quiso decir a todos sus seguidores que si tenían a sus familiares más amados cerca que no dudaran en estar con ellos y darle un abrazo ya que en el momento que él se entera de absolutamente toda esta situación que sus padres están muy mal a nivel de salud pues él no se encontraba cerca de ellos y lo hizo de esta forma agradezco mucho sus mensajes, sus palabras que si quieren a sus papás los abracen mucho que los besen, que los valoren que les digan cuánto los aman en vida por favor es muy doloroso esto, se te rompe el alma la verdad todavía el 4 de septiembre que yo estaba allá en los cabos le digo a mi mamá voy a tomar un avión para regresarme, ir a verlos me dice que no a qué feliz cumpleaños que me quedara ya que me la pasara bien porque ellos iban a estar bien después terminamos la la videollamada esa esa era la clase de persona que era mi mamá una mujer fuerte amigos hasta aquí llegamos el día de hoy nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up los invito a mandarle la mayor de las fuerzas a Ricardo Franco a través de los comentarios con un corazoncito nos vemos en una próxima oportunidad y no te olvides de suscribirte acá abajo ¡Gracias!